Estamos domingo 6 de marzo, rumbo al sur, hay un suel de 200 grados, de más o menos unos 2 metros, lo marca 2.1 de Gurú, el Ben Gurú. Vamos a ver si incursionamos el pico alto en el bote, si es que se pone, hay un ligero factor que de repente está un poco chico, hay un mor de insignes, así que vamos a ver qué es lo que nos depara la naturaleza. El mar no está tan grande como para pico alto, me parece. Cuando pico alto está chico, es una buena opción peñascal, ¿no? Vamos a ver qué tal está. Estamos con Chichín, ahí estamos hablando, haciendo la guardia. Está pico alto, peñascal, ¿no, Chichín? Peñasco, está bueno. Peñasco, está activado. Somos peñasco, parece, ¿eh? Ahí está Bachi, acá está Bachi, estamos rajando, estamos rajando. ¡Pete! ¡Pete! ¡Ja! ¡Pete! ¡Pete! ¡ Morrison! ¡Pete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.